Cumbia Cumbia Yo solo quiero bailar contigo, yo solo quiero gozar Yo solo quiero bailar contigo, yo solo quiero gozar Baila, baila mi negrita, baila, baila con sabor Que la noche aquí es muy larga, solo quiero tu calor Baila, baila mi negrita, baila, baila con sabor Que la noche aquí es muy larga, solo quiero tu calor Queda negrita bonita tenerte más cerca, muy cerca de mí Amarte, adorarte, animarte por siempre para que te quedes aquí Quisiera negrita bonita tenerte muy cerca, muy cerca de mí Amarte, adorarte, animarte por siempre para que te quedes aquí Arturo Núñez ¡Qué sabor! ¡De orquesta! ¡Fui, fui, fui, fui! ¡Venga! Yo solo quiero bailar contigo, yo solo quiero gozar Baila, baila, baila mi negrita, baila, baila con sabor Que la noche aquí es muy larga, solo quiero tu calor Baila, baila mi negrita, baila, baila con sabor Que la noche aquí es muy larga, solo quiero tu calor Quisiera negrita bonita tenerte muy cerca, muy cerca de mí Amarte, adorarte, animarte por siempre para que te quedes aquí Quisiera negrita bonita tenerte muy cerca, muy cerca de mí Amarte, adorarte, animarte por siempre para que te quedes aquí Sabas Hernández ¡Gosta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!